Contéstame cuando te pregunte Si has visto alguna vez a alguien más triste Sonrisas cosméticas, espasmos de títeres Yo no sé a dónde lleva este dolor, no sé Escúchame cuando me equivoqué No tengo con quién más hablar de esto No existe profundidad ni de un perro ni un pájaro Que me ayude a hacer de cuenta que no hay soledad Ay, 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 se me quita el hambre de pronto Esta vez miraré, tocaré, morderé hasta que obtenga respuesta de alguien Dame lo que me has negado El corazón chorreando en una rama No más espectáculos, mi falsa emotividad Quiero que esta vez sonrías de verdad Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay I-E-I-O, I-E-I-I-O-A I-E-I-I-O, I-E-I-I-I-O-A I-E-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I